Hola amigos de youtube como están espero que estén excelentemente como pueden ver pues ya estamos todavía segundo día en el evento en el evento y aquí les voy a mostrar una de las dos mirar que esta es la número 1 pero pues ahí vamos a mirar la referencia marcada entre la 1 y la 2 bueno amigos como pueden ver aquí pues hay 32 diferencias entre la dominar 1 y la dominar 2.0 que es esta y pues estas diferencias las estoy dejando acá ahora se los dejo aquí en el vídeo voy a investigarlas bien para que ustedes tengan enterados qué tanto ha cambiado esta versión a la versión 1 han mejorado más que todo la estabilidad ha mejorado las barras con las vibraciones tiene un poquito más de caballos de fuerza le han cambiado ese tablero aquí este tablero aquí viene originalmente como venía el prototipo que así debió salir han cambiado los espejos veo que en esos tos es el mismo bueno en fin pero pues igual es más llamativa primero tiene más caballos más fuerza y la estabilidad y la vibración de las motos es mucho menor y con su cuerpo me concentro ando alivianando un bloque de cemento me dijo te amo pero se lo llevo el viento ando eliminando todo lo que cargo dentro si la vida se contradice lanzó flechas a mi pecho para que las utilice puso el pecho que en mi lecho para cambiar los matices yo de guecho soy el recho por dejar mis días grises ah que difícil el dolor que está porque si no porque alguien lo dejó hay tenis colgados por el bloque se marchó y un alma marchita por el bloque se colgó si ah ando que en meditación ella se ve tan ruda pero solo es bueno amigos como pueden ver aquí está el doble tablero que estamos hablando que así debería haber llegado la primera vez como el prototipo pero ahora ya mejoraron y les estoy mostrando pues esta en la comparación de la 1 con la 2.0 les voy a mostrar como suena en conclusiones el pulsar ha sacado unos colores muy bonitos como pueden ver también está en el lanzamiento de la 2.0 pero la única que hay aquí en Colombia, me van a llegar más, están en preventa en 12 millones 490 mil, esta pulsa 200 pulsa manía, 2020 también el color está espectacular, y hasta aquí pues esa es la sencilla, la clásica, como pueden ver la NS200 blanca, 2020 todas, pero no me gustó esta. Suscríbete al canal.